¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! Pues aquí estamos con las dos profes, bueno, de tres, ¿no? Sí. Del curso. Cintia, Ana, esta mañana estábamos hablando en el coche y estabais criticando mi idioma, ¿vale? Diciendo que las vocales son difíciles, ¿vale? ¿De qué palabras hablabais? No, yo, yo, era yo, ¿no? Estaba hablando de B-A-L-D-B-O-L-D. Sí, bold y bold. Es que se oye igual. Cintia dice que no puede distinguir la diferencia entre bold y bold. No, ahora sí lo has dicho bien, pero antes no. Pero antes has dicho bold, bold. Bold y bold. Es que es lo mismo, es lo mismo. Claro, es que el tema es, cuando lo dices deprisa, nosotras oímos exactamente lo mismo. Claro. Entonces, cuando ya dices, no, 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 no. Bold y bold. Claro. Pero, ¿quién habla así? No, Ana. Bold, bold. Bold. Bold y bold. Bold. Sí, bold. Sí, sí, hablas fijamente, se nota más. Bold y bold. Sí. Pero... Pero luego es que yo le digo a Gordon, B-A-L-D-B-O-L-D. Y oigo, bold, bold. ¿Vale? Y luego digo, es que no... Pero, ¿cuál es cuál? Bold, bold. Y dice lo mismo dos veces y no sé ya si... Y luego empieza, no. A ver, Cintia. Bold, bold. ¿Pero cuál es cuál? Bold, bold. Y ya no sé si... Espera, con la A es la O, con la O es la O-U, o la A es la O-U. No tengo ni idea, tía. Es como un... Como un loop. Vale. Él tiene que escribir. B-O-L-D, que me ponga B-O-U-L-D. ¿A que sí? Sí. No sabemos. Hola, Blanca. Pasa, Blanca. Pasa, Blanca. Buenos días. Ha llegado, Blanca. Gordon, por favor, ¿puedes decir las dos palabras? Sí, Blanca. Pero rápido, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre en inglés? Bold... No, 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 no. Dilo rápido. Vale. Bold y bold. Calvo y... Bold y bold. Es igual, ¿no? O sea, la diferencia... No encuentro la diferencia. Solo me viene a la cabeza un señor Calvo. ¿A que ha dicho lo mismo dos veces? Sí, suena igual. ¿Ves? A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Bold, bold. ¿Suena igual? ¿A que sí que suena más? Sí, solo una un poco más rápido. O sea, más corta. Gracias, Blanca. Gracias, Blanca. Gracias, la aparición. A ver, entonces, Cintia, dime... Dime... Joke, yoke y... Yoke. Oh, vale. A ver, ¿cuál es cuál? Dime en español y yo te digo el inglés. Vale, broma. Joke. Ajá. Dilo, Blanca. ¿Qué? Broma. Broma. Joke. Vale. A ver si vamos a... La ciudad de York. 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 Yo digo York. Bueno, en español, York. Ya, pero que es que yo tengo el acento en inglés, pero... York. Oigo una jota allí, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Jota? Es que es... Ie, no es ye, porque nosotros... Claro, nosotras españolas decimos York, porque es York, no, pero... Ok. Y luego... Eh... La yema de... La yema de... La yema de... La yema de... Yoke. Muy bien. Me encanta tu acento. Me encanta. Creo acento que... A ver, es que yo... Es que... York. York. Es que yo en realidad digo York, pero... Voy a imitar y voy a decir York. Es que mi acento es tremendo. I-O-U-L-K. I-O-U... No, espera. York. 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 Y-O-U-K. York. York. Y-O-U-K. Y-O-U-K. Y-O-U-K, di eso. Es un ejercicio... Como dice un alumno mío de Newcastle, es un workout para... Tú no pienses en la palabra en inglés. Sí. Tú le... I-O-U-K. York. Toma. Esa. Esa. Sí, sí. Ya está. Es que hay que hacerlo así. Que pone ahí lo que sea. No. Y-O-U-K. No importa lo que escribas, ¿no? Somos tan fonéticos. Ok, y antes de terminar, vamos a pronunciar bold y bold a la Newcastle, al Jody. ¿Vale? Ok. Bald. Ah, bien. Esa es fácil. Bald, ¿no? Bald. And bold. 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 ¿Qué está pasando? ¿Es bald o es bold? Bald y bald. Bold. 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 Sí. Uuuh. 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 Es que... Bueno, bueno, entonces... Yo soy Lien. 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 Spien. Somos de Spien. Para Newcastle. En vez de Spain, Spien. Ay, qué gracioso. Sí, 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 sí. Vale, entonces, chicas, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Saludos. Lien. Con legis. Lien. Lien. Lien.